Si de la partida de la undécima, justo al darse la partida, ha caído el jinete, Juan Pablo Vina, el número 3, Gringa Power. De inmediato, Sangayán, Kilville, Buscán, la punta. En el tercer puesto, muy cerca, hay castigado Colt. En el grupo lo hace Maestro Chifu. Luego ha comenzado a ganar terreno por el medio, Krejci Francesca. Por el lado de afuera lo viene haciendo, Falla Cristal. Ha recorrido así los primeros 300 metros, avanza Falla Cristal para igualar y dominar. Kilville ha quedado segundo, el Arlequín pasó al tercer puesto. En el cuarto lugar, Sangayán, en el quinto lugar, Hawan Loy. En el sexto lugar, Marcha Colt, faltando exactamente 300 para la meta. El Arlequín por fuera va entrando a dominar. Por dentro lo hace Kilville que regresa. En el tercer puesto, Krejci Francesca, en el cuarto lugar, Colt. Faltan 100, Kilville ha quedado en la punta. Kilville un pescueso de ventaja. Kilville primero, segundo, el Arlequín llega a la meta. Tercero Colt. El cuarto lugar para Krejci Francesca. Luego Hawan Loy. Más atrás finaliza Margor. A continuación, remata Colatino. Luego convocado, Falla Cristal. Luego finaliza Sangayán. En el último puesto, Haklay. Gana la undécima carrera del programa número 6, Kilville. Con la punta de Ronald Ramos. ¡Gana la undécima carrera del programa número 6, Kilville!